El diputado federal Luis García Silva en visita de cortesía se reunió con autoridades y líderes de la comunidad de Nicolás Bravo del municipio de Otompe Blanco, en donde madres solteras de la localidad le hicieron solicitudes de apoyo a quienes el diputado dio respuesta positiva para dar una solución a sus problemas en un periodo máximo de dos semanas. De la misma forma le fue solicitado apoyar con los recursos necesarios para la construcción de baños públicos en el campo de béisbol local, al que familias enteras acuden los fines de semana para disfrutar de momentos de sano esparcimiento en compañía de las demás familias que incluso provienen de localidades vecinas. Una vez más, viendo la importancia y relevancia de dicha solicitud, hubo respuesta positiva por parte del diputado y en los próximos días se dará inicio con la construcción de la obra. Después de varias horas en la comunidad de Nicolás Bravo, el diputado se retiró con la promesa de regresar en los próximos días para constatar y hacer entregas oficiales de las obras y apoyos.